En cuatro meses han muerto 112 personas por COVID en Montería y el número de contagiados ha ido en ascenso. En diciembre de 2020 fallecieron 18 personas por cuenta de la COVID-19. En enero de este año fueron 23. En febrero 38 y a corte del 15 de marzo van 33. Las estadísticas fueron reveladas por el gobierno local para justificar la expedición del decreto de ley seca y nuevo pico y cédula para este fin de semana y puente festivo. Además hay una alta ocupación de camas UCI. Por eso le pido al alcalde de Montería acatar las medidas y cumplirlas 100%. Estamos en un punto importante donde no se pone en juego ni la salud, ni la vida, ni la economía. Pero si no nos cuidamos quizás en los próximos días nos tocará tomar medidas adicionales, con unas restricciones lógicamente que pueden ir en ese desequilibrio de la economía y de las familias vulnerables que tanto necesitan. El gobierno local ya había advertido a inicios de este mes el llamado de atención al sector comercial y a la ciudadanía en general debido a la tendencia al aumento y que desde la última semana de febrero se empezó a evidenciar con la ocupación hospitalaria.